La investigación policíaca en torno a los vínculos delictivos del exguerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, quien vivió en San Miguel Allende largos años, como Ramón Guerra, da palos de ciego. Esto es evidencia en que se ha vuelto mediático el tema. Cuando las investigaciones avanzan es muy poco lo que se sabe en los medios de comunicación. Cuando empieza a conocerse en los medios situaciones verdades a medias, insinuaciones, es porque la investigación está topando con pared. Esto, sin embargo, ha derivado en una consecuencia muy negativa. La exhibición de ciudadanos, que aparentemente no tienen nada que ver con lo que pudieran ser actividades delictivas de Escobar Poblete, ha derivado en una especie de cacería de brujas que se centra sobre todo en San Miguel Allende. A lo largo de los años, Ramón Alberto Guerra Valencia, que era el nombre adoptado por Escobar Poblete en San Miguel de Allende, estableció relaciones con muchas personas. Parecía un exiliado afable y tranquilo. Así se relacionó, así hizo negocios, así hizo amistades. Ahora estas personas, que no sabían en realidad con quién estaban tratando, han empezado a convertirse para la Procuraduría de Justicia en sospechosos de integrar una posible banda secuestradora. Pero sin ninguna prueba, ya comenzaron a ser exhibidos y su prestigio también a ser demolido por filtraciones periodísticas, que todo indica que se producen en instancias ministeriales de Guanajuato, en la Procuraduría de Justicia concretamente. Para comentarnos cómo ha caído este tema, que además fue tratado en la Televisión Nacional a principios de esta semana, mi compañero Roberto Gutiérrez se encuentra en la línea telefónica, le ha estado hablando con personas en San Miguel Allende, que por supuesto nos piden omitir su identidad, tienen miedo, tienen temor de también ser involucrados por autoridades que no prueban mucho, pero que sí difaman mucho. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, buenas tardes. Platícanos cómo has sido avanzando en esta investigación que estás llevando a cabo en San Miguel de Allende. Pues mira, Arnoldo, como tú bien decías, estuvimos varios días platicando con, acercándonos a diversas personas que de algún modo, en algún momento de su vida, tuvieron contacto con Ramón Guerra, como se le conocía aquí en San Miguel de Allende, y pues lo que nos cuenta, ¿no?, su transitar por estos después de que fue detenido, y después de haberse conocido que Ramón realmente era conocido como el comandante de Guilio en el país de Chile. De lo que se enteran, pues hasta que es detenido, ¿no? ¿Perdón? De lo que se enteran hasta que fue detenido. Exactamente, hasta que fue detenido, y posteriormente le dan a conocer que se trataba realmente del exguerrillero. A partir de ahí, pues las personas nos comentan que inician un calvario en su vida normal, a raíz de ciertas presiones y ciertas intimidaciones hacia ellos y hacia sus familias. Veamos que empiezan... Ha habido todo hecho de estar relacionados de manera, vamos, informal, ¿no?, o formalmente, pues, pero sin saber, pues, de otros precedentes del mismo, ¿no? Ha habido espionaje, hay gente que han sido seguidas, pero además cosas tan graves como cuentas bancarias bloqueadas, Roberto. Sí, así es, Arnoldo, una serie de... Podríamos hablar de atropellos, ¿no?, de atropellos en las personas y sobre los derechos humanos de las mismas, ¿no? Me comentaba una persona de ella que ella en la personal estuvo siendo vigilada varios días en forma intermitente pasando un auto por su calle y, posteriormente, varios días de estar observando el auto pasando, se bajó un día una persona con tipo policía, vestido de civil, y le cuestionó que si conocía a Ramón y qué relaciones tenía. Claro que es lógico que ella se obtuvo de contestar y, posteriormente, se supo que otra persona igual también habría tenido la misma... el mismo modo superándice en esa persecución o intimidación con las personas que... que Ramón estuvo... estuvo alrededor de 10, 12 años aquí en San Miguel de Allende, entonces, pues, tuvo que tener una relación social, familiar y de amigos, ¿no?, que no precisamente por ello tendrían que poder estar implicados en lo que se sabe, ¿no, Arnoldo? Así es. Bueno, ¿qué opinan y cómo recibieron este reportaje que se publicó a nivel nacional en el matutino estelar de Televisa, en el Canal de las Estrellas, a principios de la semana, Roberto? Pues ellos consideran que a lo largo de estos meses, de estos días después de la detención de Ramón Guerra, se han sumado una diversidad de historias poco creíbles. Las filtraciones que se han dado a prensa, a medios locales, nacionales e internacionales, me comentaban que tienen un poco de sustento en el sentido de que, pues, legalmente, y platicando también con el abogado defensor aún del chileno, me comentaba que no han prestado más datos de prueba en contra o otros delitos en su carpeta de investigación que se sigue ahora y donde está recluido en el campo Guanajuato. Entonces... Te refieres a José Luis Vargas, el abogado que lo está defendiendo. José Luis Vargas, sí, me comenta que no ha habido dentro de su expediente de investigación, su carpeta de investigación, más añadiaduras que el único... O sea, lo que se dijo en televisión no está reflejado en la carpeta de la investigación. Así es, sí, no. Hasta este momento, no. No, no, ni... Son posibles hipótesis, hipótesis de investigación de la autoridad ministerial que no tendrían por qué salir a la luz pública, hasta en tanto no se aportaran pruebas, ¿no? Es más, incluso ni así. Que pudiera, que pudiera, bueno, que entorpecerían la investigación de por sí, y a Fernando, muy viciada de origen. Este... Me comentaba una persona específica, que él sí convivió alrededor de cinco años con Ramón, y dentro de su sentido humano, una persona sencilla, amable, y sí muy dado a teorizar sobre las condiciones sociales del país y a nivel internacional. Y sí, ha estado un poco reservado. Esta persona dice, incluso, él tiene una residencia en otra ciudad, y ha estado yendo y viniendo a San Miguel, evitando tener contacto con alguna autoridad, por las implicaciones que han estado siguiendo, de parecer cualquier persona sospechosa, tan solo por haberse incluso saludado con él. Oye, estas personas que conocieron a Ramón Guerra, entonces, a la postre, Raúl Escobar, ¿están dispuestas a hacer patente su inconformidad ante las actuaciones de la Procuraduría, o están atemorizadas y prefieren mejor evitar problemas? La mayoría de ellas es evitar problemas, realmente están atemorizadas, sí se refleja su temor, su desconfianza, es una situación un poco drástica lo que viven, y te digo, la conversación con ellos fue en una situación de preservar cualquier dato de ellos, de no hacerlo ninguna otra mención que pudiera dañarlos más de lo que ya sienten que está. Entonces, sí fueron muy precisos, sus declaraciones muy reservados, y aduciendo que la situación jurídica legal de Raúl Escobar está ahí, ¿no? Está ahí, no se ha presentado más, ni han presentado más personas, ni ha ocurrido más cosas que lo que se dio de un inicio, y de ahí no ha avanzado. Muy bien, muy bien. La audiencia que se realizó, ¿sólo ha habido una en Valle de Santiago, en Ocampo, todavía no se realizan audiencias? Todavía no, Armando, todavía no. Me comentaba el abogado José Luis Vargas que él sigue al pendiente, incluso a pesar de lo retirado que ya está del lugar donde está recluido Raúl, que él sigue al pendiente de lo que está ocurriendo, él sigue siendo su defensor, que en algún medio lo desmentía en un momento, que ya no era su defensor, él lo afirma, que él sigue defendiendo, que él tiene todavía la representatividad legal, y que va a seguir, va a seguir en ello. Él le presentó una apelación sobre la detención del mismo por las pruebas muy endembles que presentó la procuraduría, Armando. Muy bien, Roberto. Pues seguiremos pendientes del caso, tenemos que ver cómo evolucionan estas audiencias, cómo evoluciona otro tema, que es la petición de extradición, que ya hizo Chile, porque también quieren juzgarlo por un crimen político ocurrido hace 20 años, un poco más de 20 años. Aproximadamente más de 20 años, Armando, precisamente en 1991. Muy bien. Roberto, ¿algo que añadir? Pues nada más para concluir con la relatoría de estas personas que nos hicieron el favor de platicar con nosotros. Esa persona que sí incide sobre la veracidad, todavía más contundente. Un medio nacional presenta una serie de personas con una serie de cuentas bancarias que en total no suman menos de 100 mil pesos. Entonces, sí, risorio, ¿no? Cuando se trata de... Bueno, son cuentas bancarias de gente común y corriente. Exactamente. Situaciones económicas normales, no extraordinarias. Hay una serie de elementos que no cuadran, no checan dentro de todo esto, pero sí, dicen ellos, mucha cordilla de humo sobre todo esto para ver qué puede ocurrir sobre el tema. Muy bien. Bueno, pues, atento al caso Roberto en San Miguel Leyende, que es una comunidad además muy sensible, con capacidad de organización, con personas que tienen muy buenas relaciones en diversos círculos en la Ciudad de México, artistas, gente de la comunidad extranjera. Pues este tipo de cosas tampoco son fáciles de sobrellevar y en un momento dado derivarán en algún tipo de inconformidad patente o manifiesta. Yo creo que sí, Arnaldo. Como tú dices, es una ciudad muy dinámica. Muchas gracias, Roberto. En contacto. Hasta luego, Arnaldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame hacer un aplauso para...